La ingestión de cuerpos extraños representa una de las principales causas de urgencias pediátricas. Para prevenirlo, aconsejamos evitar juguetes y golosinas pequeñas, enseña a los niños que no deben comer mientras juegan, acompañar siempre a un niño en todas las comidas, evitar frutas secas, pochoclos y maníes. Concientizamos e informamos. URG Urgencias.